La economía de la Puerta del Sol De lo que hemos vivido a nivel de movimiento, pues bueno, desde su inicio hace un año con las acampadas el movimiento ha evolucionado bastante, ¿no? Ya en la propia acampada empezaron a surgir diferentes asambleas temáticas, lo que después fueron las comisiones, grupos de trabajo y demás Y se desplegó este movimiento a los barrios y pueblos, ¿no? Estos dos fueron elementos fundamentales porque han sido lo que después se ha convertido en la estructura de funcionamiento del movimiento, ¿no? No hay que estar en las calles ya no debajo de una carpa, sino trabajando en la calle como espacio público de confluencia entre las personas Para trabajar por un mundo mejor, ¿no? Y el avance ha sido sustancial, ¿no? En diferentes líneas, en la línea de la información y la difusión, ¿no? Las asambleas han sido un foro enorme de debate, de intercambio de experiencias, de conocimientos, de propuestas Y con ellos se ha podido generar conocimiento y con ellos se ha podido generar también y elaborar una serie de propuestas bien concretas en diferentes planos, ¿no? En el plano económico, en el plano político, en el plano ecológico, etcétera, etcétera El movimiento tiene muchas propuestas y esto es fruto de este trabajo También en la línea de la información y de la difusión, el número de talleres, de foros, de foros de debate ha sido inmenso A lo largo del año se han hecho innumerables acciones de este tipo, ¿no? Con el objetivo de difundir la información, de generar estos debates y de que la ciudadanía vaya tomando Vaya tomando, vaya generando un pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico que nos haga pensar por nosotros mismos, nos haga actuar por nosotros mismos y nos haga, en definitiva, libres Esto es una línea Después está la línea de la acción, ¿no? La acción concreta, aparte de las manifestaciones también, que es lo más visible Pero el número de proyectos que se han llegado a cabo ha sido enorme Han florecido los grupos de consumo El tema de cooperativas de empleo Hay un mercado social en marcha Se han ocupado edificios vacíos para realocar a familias desahuciadas O para realizar actividades sociales, culturales, etcétera Se han hecho mercados de intercambio Se está fomentando ahora la creación de sistemas financieros alternativos, éticos O sea, que no solo se habla y se propone, sino que también se hacen cosas Se van generando alternativas Y por último, otra línea en la que se ha avanzado mucho es la generación de redes Tanto a nivel de personas como a nivel de organizaciones Hay que darse cuenta que el movimiento acoge a mucha gente nueva, digamos, en el activismo Pero también a personas que llevan toda la vida luchando, ¿no? Desde otras organizaciones Asociaciones vecinales Ecologistas Asociaciones feministas Etcétera Y este es un foro de encuentro en el cual todos aprendemos Todos se van intercambiando ideas, propuestas Y esto es muy rico, ¿no? Y esto se está haciendo tanto a nivel estatal como a nivel internacional, ¿no? Y bueno, esto es el tercer pila fundamental en el que se ha avanzado bastante Como representante de Economía, de la Asamblea de Economía Bueno, uno de los portavoces Miembros, miembros En este caso hablamos hoy contigo A mí me gustaría saber cuál ha sido el recibimiento por parte de la gente Hacia un área temática tradicionalmente considerada como muy ardua Pues ha habido seguramente otro tipo de áreas que han tenido sospecho De una mayor afluencia, en principio al menos Pues tal vez si hablemos de vivienda o de sanidad En cambio la economía muchas veces nos parece algo más complicado, más arduo Sí me gustaría saber vuestro feedback en relación a cómo ha reaccionado la gente de a pie Y sobre todo conocer, después de este 15M que es hoy ¿Y después qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado? ¿Y dónde tenemos que ir? Pues bueno, en relación a estos días Las plazas del centro de Madrid se han llenado de actividades, como bien dices Cada una con un área temática Y la verdad es que la gente ha estado muy receptiva El nivel de participación ha sido muy elevado en todas las plazas A nosotros además, por consenso de todas las partes Se nos encomendó venir a sol Pensando que los temas económicos están en el centro del debate Y bueno, la asistencia ha sido masiva Estos tres días, 13, 14 y 15 Hemos tenido una asistencia a la asamblea Una participación enorme, gigante Porque todos vamos comprendiendo Que la economía es algo de lo que tenemos que aprender Para ver cómo nos engañan Son estas herramientas económicas Y estos conceptos que aseguran que son difíciles y lejanos Para que no aprendamos Los que al final se usan para someternos Y lo que se trata de hacer es precisamente un trabajo de divulgación De decir que cualquier persona puede aprender economía Y puede saber qué es lo que realmente está pasando Aunque los economistas ortodoxos Empeñen en hacer de esto una cenza oculta La economía es algo muy básico Y es algo de sentido común Y que se aprende fácilmente De hecho, en el grupo de Economía Sol Así como en las comisiones de economía De barrios y pueblos Participan economistas Y participan personas que no son economistas Y es en esta interacción En la que se va generando Mejores modelos de difusión Modelos de conocimiento Que son asequibles y alcanzables por todas las personas Solo entendiendo cómo nos engañan Podemos desmontar Este conjunto de mentiras Con que nos someten Y luchar contra ellas Y me preguntabas por de aquí al futuro Bueno, el movimiento Esto es un movimiento social Que la verdad es que No se ha dormido No es que nos levantemos Después de un año Se ha seguido trabajando Arduamente en las plazas El movimiento Es más visible Obviamente en estas fechas En las que las movilizaciones Son más masivas Pero el trabajo sigue Y el trabajo seguirá Y lo que nos hemos dado cuenta Estos tres días Se ha podido comprobar Es el nivel de avance Que hay en los trabajos Y el nivel de madurez Que va adquiriendo Tanto las personas que participan Como las distintas asambleas Grupos de trabajo Etcétera ¿No? Por nuestra parte Bueno, seguimos Con el trabajo semanal En la Plaza del Carmen Todos los domingos En el retiro Seguimos haciendo unas actividades Ahora son los veranos de economía En el Palacio de Cristal Por la tarde Este viernes 18 18 es el viernes Este viernes 18 Hay programada una concentración Delante de la sede De la Embajada irlandesa Y de la Comisión Europea En apoyo a aquellos Que van a votar no A un referéndum en Irlanda Por el pacto fiscal Y en apoyo A los compañeros y compañeras En Alemania De Ocupi Frankfurt Que van a intentar ocupar El área en torno Al Banco Central Europeo Que es uno de los grandes Culpables de esto Ese fin de semana También tenemos El Foro Social de Madrid En el retiro también En el cual participan Muchas organizaciones Y muchas personas De diversas híndolas Y se van a trabajar En común Los diferentes Ámbitos y problemáticas Que nos afectan Entonces bueno El trabajo es inmenso Y sigue adelante Invitar a todas las personas Que nos lo están haciendo A participar en las asambleas De sus barrios De sus pueblos O en los grupos De trabajos de sol A cambiar esto ¿Qué es Desmontando Mentiras? Desmontando Mentiras Es una campaña Que llevamos trabajando Hace unos meses Que intenta Intenta digamos Resumir Todo lo que nos está pasando En un concepto Y es que nos engañan Sistemáticamente Hay una serie De mentiras Que se usan Como base Para legitimar La manera En que se nos gobierna La manera En que se imponen Reformas Acustes económicos En definitiva La manera En que se esclaviza Al pueblo Esta campaña Lo que trata Como digo Es de ir A aquellas Supuestas verdades Que emite El poder político Los poderes económicos Los poderes mediáticos Y desmontarlo Con información Con datos Para demostrar Que todo lo que nos dicen Es mentira Sistemáticamente Lo que se escucha En los grandes medios De comunicación Que sale de bocas De políticos Banqueros Etcétera Son mentiras Para hacernos tragar Entonces Se está trabajando Con distintas asambleas Con otras organizaciones También En desmontar Estas mentiras Por una serie De acciones El 23 de febrero pasado Se hizo una acción Aquí en la Puerta del Sol Contra el golpe De Estado financiero En la que ya 15 organizaciones Cada uno Leyó un manifiesto En el que desmontaba Las mentiras Que le tocaban En relación a la banca En relación A la privatización Del agua En relación A la situación De los bomberos En relación A la privatización Y recortes En educación En sanidad Etcétera Etcétera Ahora Se ha puesto Se ha puesto En público Digamos Se ha levantado Una página web Desmontando mentiras Donde aparte De todas estas organizaciones Que colaboran Con sus escritos Sus manifiestos Desmontando cada una De estas mentiras También colaboran Dibustantes De cómic Españoles Artistas Viñetistas Que nos han hecho Una serie De viñetas Porque entendemos Que también El humor Es importante Para que aprendamos Y para que luchemos Hay que luchar Pero con alegría La verdad es que lleva Tres días La página web colgada Y ya tiene Más de 12.000 visitas Ha sido un éxito Y bueno La idea es Seguir haciendo Acciones Dentro de esta campaña En la que participen Todas estas organizaciones Todas las asambleas Del 15M Y trabajemos En la idea Central De que Nos gobiernan Con mentiras Y demostrar Por qué Con datos Y con valores Más La más flagrante O la mentira De las mentiras Pues silencio Bueno La mentira De las mentiras Puede ser La que llevamos Correando aquí Lo llaman democracia Y no lo es ¿Y de los bancos? ¿Cómo dices? De los bancos Los bancos En torno a los bancos Hay grandes mentiras ¿No? Obviamente Que la gestión privada Es mejor que la pública Pues es una gran mentira ¿No? La gestión privada De las bancas Solo responde A intereses privados Que no estamos Ayudando a los bancos Es mentira Se está gastando El dinero de todos En los bancos Sus textores Han sido unos Verdaderos estafadores Y ladrones ¿No? Y esto Bueno Son grandes de mentiras Que andamos Que andamos desmontando ¿Y un mensaje último Dentro de esta campaña Desmontar mentiras Para quien se lo esté pensando Para quien tenga algún tipo de duda O a quien le dé miedo Y decir A ver si me voy a acercar Y no voy a entender nada De lo que me cuenten estos Bueno hombre Intentamos siempre Que Que el tono Del mensaje Que el lenguaje Utilizado Sea un lenguaje Entendible por todas las personas Como os he comentado En todas las estructuras En todas las asambleas Del 15M Y los grupos Hay gente especializada En los temas Y hay gente que no lo es ¿No? Y entre todos Intentamos Generar un lenguaje Que sea entendible Por todos Y hablar con unos términos Y unos conceptos Que se deslegitiman Por parte de los poderes Pero que nosotros Tratamos de reivindicar ¿No? Entonces Bueno Eso Intentamos al menos Que sea entendible Para que nos sirva Como herramienta De conocimiento A todos ¿No? Y con ello Con el conocimiento Podamos Como te he comentado Pues generar Pensamiento crítico Y de esta manera Ser libres Y cambiar el mundo ¡Gracias!